Gracias, gracias. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde está Jaime? Cállate el hocico y no hagas nada. ¿Oíste? Vieron, nos pidió ayuda. Sí, eso fue muy raro. O sea, ¿qué está pasando? Vamos a seguirla. Sí, sí, vamos. ¿Qué quieren? ¿Dinero? Tengo mucho. Pero por favor, déjenme ir. Oh, yo sé, yo sé. Pero yo te quiero a ti. ¡Ayúdame, por favor! ¿Ayuda? ¿Ayuda? No. 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 Hiciste lo que te dije. Sí. A ver, vamos. ¿Cómo ve patrón? ¿Quedó perro o no? ¿Esto es cómodo? Sí ¿De donde tú vienes esto es cómodo? ¿Qué no le gustó o qué? Ya ni por qué tenemos a la superestrella Adriana Campos Pero por esta vesta la voy a pasar Ándale, vamos por ella Encuentro los audífonos, no quiero que escuchen nada ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Tranquila Solo te quiero tomar unas fotos así especiales No quiero hacerte daño Coopera por favor La verdad es que esto es un sueño hecho realidad para mí Soy tu más grande admirador ¡Enrique! ¡Enrique! Ey, despierta Despierta, despierta, vámonos Yo te conozco Sí ¿Y viste esto? Sácame de aquí por favor Sí, vámonos, 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 vámonos De aquí no salen, no sé quién sea este güerito, pero me lo voy a quebrar Adriana, 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 ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien Gracias a todos ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué felicidad! ¡Qué bueno! Don't see